y que llevó muchísimas horas de discusión entre el ZUNCA y se volvían a trabajar entonces los trabajadores. Estamos hablando de 45.000 puestos directos de obra y una cifra similar de indirectos, por lo cual hablamos de unos 100.000 trabajadores de la construcción que vuelven en el día de hoy y que obviamente exigían todas las medidas de seguridad. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill. Buenos días. Diego, ¿me escuchás? Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Bien, bueno, costó mucho llegar, decíamos, horas de discusión y finalmente se llegó al protocolo, ¿quedaron conformes? Sí, fueron largos días, intensas jornadas de discusión, pero sí, creo que estamos todos conformes con el acuerdo alcanzado. Nosotros ya teníamos un acuerdo que habíamos hecho con el ZUNCA y que habíamos suscrito el primero de abril, en el que ahí se establecía el protocolo de todas las medidas de prevención para el cuidado de los trabajadores, para el cuidado de la salud. Naturalmente, del primero de abril al 13 de abril podía haber cambios, podía haber situaciones que hubiese que contemplar. Y, bueno, en estos últimos días hicimos un anexo a ese protocolo que ya teníamos acordado, complementándolo en algunos aspectos para dar tranquilidad a todos de que las condiciones para volver están dadas y que vamos a tener todas las medidas necesarias para la prevención del corte. Recordemos las medidas. Bueno, el protocolo, en realidad, tomó de base la experiencia de los países que han sido un poco de punta en esto, los que han sido más exitosos en el combate de la pandemia y también en el mantenimiento de la creatividad. Así que, nosotros tomamos todos esos efectos desde hoy, que en todas las horas hay una charla de concientización para los trabajadores al inicio, medidas de higiene personal, medidas de higiene de todos los servicios de bienestar, comedores, vestuarios, organización del trabajo, manteniendo la distancia entre los trabajadores. Pero una cosa que se incorporó en estos días de discusión, y creo que es un salto cualitativo, digamos, que es una recomendación que en los últimos días comenzó a hacer el Ministerio de Salud Pública y que tiene que ver con la obligatoriedad del uso del tapabocas para todos los trabajadores. Entonces, no solo mantener la distancia y la higiene, sino también el uso del tapabocas con carácter obligatorio para todos los trabajadores. Eso creo que es una incorporación realmente cualitativa que suma a la prevención y después también hay medidas como el control de la temperatura, que es algo que se va implementando luego del paso del tiempo, porque conseguir una cantidad de termómetros para todos los centros de trabajo naturalmente muchas veces es difícil conseguir en plaza, pero ya habría un plazo prudencial para que los grupos se incorporando. Y bueno, después simplemente las medidas de higiene personal, higiene de las herramientas, higiene de la ropa de trabajo, todas las cosas que están recomendadas como necesarias para una actividad como la nuestra, que además es calificada como una actividad de bajo riesgo, porque en general se trabaja a cielo abierto, en espacios amplios, donde el riesgo de puntaje es bastante menor que otras actividades más encerradas. Claro, una de las preocupaciones era sobre las grandes, como por ejemplo UPM2, y el otro día leíamos un comunicado que habían hecho público sobre las medidas. Ustedes, más o menos lo que me estás nombrando, tiene mucho que ver con ese comunicado. Sí, tengo entendido que en UPM2 también ha habido algunas medidas adicionales, porque ahí la preocupación, sobre todo de los lugareños, es que viene mucha gente de otras localidades a trabajar, por ejemplo en este caso a Pueblo Centenario, a Paso de los Toros, y la preocupación de la gente de la zona de que pueda haber gente que traiga el virus de otro lado. Entonces, por ejemplo, ahí tengo entendido que se van a hacer los test, aquellos trabajadores que vienen de otras localidades y ese tipo de cosas. Pero digo, UPM2 es una empresa muy seria en ese sentido, y en todo lo que tenga que complementar el protocolo que nosotros hicimos para dar tranquilidad a toda esa población, lo está haciendo y lo va a hacer. Diego, esto implicó obviamente un protocolo que es muy estricto y riguroso sobre el trabajo en las obras, pero también a las condiciones que rodean a las obras. Pero hay mucho empleo indirecto vinculado a la construcción. De eso se habló en la mesa, ¿qué se considera que puede pasar con el contacto con esa gente que tiene vínculo con la construcción? ¿Cómo se va a trabajar en eso? Sí, obviamente nosotros podemos llegar en lo que es nuestro ámbito de acción, que es la obra, probablemente dicha, y también lo que tiene que ver con el servicio a los trabajadores que, por ejemplo, una obra como la que mencionábamos recién, se trasladan de su localidad y viven en una vivienda varios trabajadores juntos durante la semana porque están conviviendo a raíz del trabajo. Todo eso está cubierto, las viviendas están cubiertas, el transporte de los trabajadores desde las viviendas hasta los centros de trabajo también tiene una exigencia de que los vehículos vayan con la mitad de su capacidad, además del tapabocle, todas esas cosas que dijimos. Pero después nosotros no podemos, por decirlo de alguna manera, legislar para lo que no está dentro de nuestro alcance. No, entiendo, entiendo. Lo que pregunto es si se hablaron, conversaron algo, porque eso es una aprobación de, si se quiere, que ahora va a volver a estar expuesta y que va a estar en contacto con los trabajadores de la construcción. Sí tenemos previsto, por ejemplo, la llegada de materiales a obra. Ahí está, esas cosas. Ese tipo de cosas, sí, pero después cómo debe moverse la gente fuera de la obra es que escapa a nuestras posibilidades. O'Neill, buen día. Buen día. ¿Han definido con el ZUNC algún mecanismo para ir monitoreando, no sé si día a día, pero la situación, cómo evolucionan con el correr del tiempo? Porque me pregunto si hay contagiados, si hay gente que queda en cuarentena, si hay un protocolo definido de cómo seguir adelante con esto. Sí, hay una comisión de seguimiento para ir monitoreando la marcha, la aplicación del protocolo y también, como ustedes hablaban más temprano, esto es muy dinámico, puede haber situaciones nuevas, puede haber cambios. Como mencionábamos, por ejemplo, lo del tapabocas es una recomendación que comenzó a hacerse en Uruguay en la última semana, hace unos días, no se hablaba de tapabocas. Entonces, naturalmente estamos comprometidos en ir incorporando o ajustando todo lo que haga falta, precisamente para la finalidad que ha sido el protocolo, que es cuidar la salud de los trabajadores, prevenir el contagio. Así que esa comisión va a estar funcionando y también en diálogo permanente con el Ministerio de Trabajo, que en estos días nos acompañó y tuvo una tarea, la verdad, que es muy destacable en colaborar para llegar a este acuerdo. De hecho, los ajustes que hicimos en estos días son, si se quiere, los frutos de esa necesidad de ir ajustando lo que ya habíamos acordado previamente a las nuevas condiciones. También una cosa bien importante que acordamos, porque indudablemente todos creemos que vamos a tener algún contagio, que vamos a tener la necesidad de alguna cuarentena. Entonces, para todos aquellos trabajadores que no tengan los jornales suficientes para acogerse al beneficio económico del seguro de la calidad, creamos un fondo a partir del dinero que contamos en los fondos sociales de la construcción, que es una herramienta que se financia con aportes de empresarios y trabajadores y que además obviamente administramos conjuntamente con Zunca y creamos un fondo para dar ese subsidio a aquellos trabajadores que no tengan derecho a tenerlo de parte del Estado. Entonces, para un caso de cuarentena o para un caso de una enfermedad preexistente de riesgo, que sea recomendable que el trabajador no vaya a trabajar, hay un subsidio también. Así que tenemos contemplada esa situación para todos aquellos trabajadores que no puedan acceder a los subsidios del Estado. Bien. Y recién decías, bueno, puede haber casos positivos que tengan que hacer cuarentena. Eso me imagino que está dentro del protocolo, cómo seguir, pero puede ser que en algún momento se paralizan las obras. Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que las obras trabajen con la mayor normalidad posible. Casos puede haber de distinto índole y la casuística es muy grande y la realidad de las obras es muy diversa. La construcción contempla obras viales, obras de ingeniería, movimientos de suelos, en fin, edificios, todo tipo de obras muy distintas, con cientos de trabajadores, con unas pocas escenas de trabajadores. Entonces, las situaciones pueden ser muy diversas y habrá que ir monitoreando justamente qué pasa en cada lado. Digamos, está más o menos todo previsto y además hay voluntad de las partes de hacer ese seguimiento para ir ajustando y para ir contemplando todo lo que va a surgir. Pero digo, la casuística es muy amplia y tenemos que intentar cómo se dan las cosas. ¿Tienen estimado el impacto económico que va a tener la reactivación de las obras? ¿Y cuántas son aproximadamente? Sí, los centros de trabajo de las obras son más de 2.000, en el orden de las 2.500, como les decía antes, de muy distinto tamaño. La construcción en los últimos años ha representado el 10% del Producto Interno Bruto y creemos que en este año en particular, a raíz de la depresión en la actividad general es que va a haber, en la medida en que nosotros logremos trabajar con cierta normalidad, probablemente estemos por encima de ese 10%, así que el impacto es muy fuerte. Además, la construcción tiene una característica que todos conocemos, pero que incluso está a medida, es cuáles son los derrames o los arrastres que hacen otros sectores de actividad. Hay un estudio del Centro de Estudios Económicos que indica que por cada dólar de facturación en la construcción se facturan otros 4 dólares en otros sectores de actividad, por lo cual la construcción es un sector impulsor de la economía, mueve una cantidad de rubros con exos, así que creo que el impacto es bien importante y que es bienvenido en este momento en que tanta gente está preocupada y están pasando por necesidad, justamente por la falta de trabajo, por la falta de poder retomar la actividad. Diego, para terminar un poco, pero siguiendo en la línea con lo que venías hablando, la semana pasada hubo anuncios de nuevos decretos vinculados a la vivienda promovida, ¿esto puede hacer que el sector incluso tenga una reactivación que vaya más allá de lo que pasaba hasta ahora? Sí, esos decretos son muy bienvenidos, son muy positivos para la actividad en lo que tiene que ver con la vivienda, así que si nosotros pensamos que probablemente no de inmediato, porque acá todo el mundo está un poco acomodando el cuerpo en esta situación de la pandemia que nos toca vivir, pero que va a tener un efecto positivo. Ahora, no hay que perder de vista que la vivienda, si uno analiza los últimos 10 años, por ejemplo, de la industria de la construcción, que analiza la inversión en la industria de la construcción, la vivienda representa aproximadamente el 20% de la inversión en la construcción. Hay un 30% que es la inversión pública y hay otro 50% que es la inversión privada distinta de vivienda. Entonces, va a tener un efecto positivo, pero contempla una parte... Una quinta parte de la industria, sí, está bien. Se entiende. Bien. Diego Anil, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego, las órdenes. Gracias. Bien, y la vuelta al trabajo justamente de...